Y para platicarnos todos los detalles de esta gran celebración que será el domingo 12 de marzo, está con nosotros Umbelina González. Bienvenida, Umbelina. Gracias por el apoyo, por el espacio, muy contentos de estar aquí en este programa y pues hablarles de esto, de este orgullo que tenemos de llegar a esta décima edición del Día del Patrimonio de Nuevo León. Ya llevan diez ediciones. Es correcto. Y es el único estado que lo celebra. Es el único estado, de toda la República Mexicana, Nuevo León es el único que lo tiene en su calendario como fecha cívica. Esto quiere decir que está entre las efemérides a conmemorar del estado de Nuevo León y somos el único estado en la República Mexicana que tiene un día para conmemorar el Día del Patrimonio. ¿Qué se festeja ese día? ¿Cómo se va a festejar en esta ocasión? Platícame. Lo que se festeja en el Día del Patrimonio es precisamente visibilizar lo que tenemos como herencia. Patrimonio es, viene la palabra del padre, quiere decir que es nuestra herencia. Y nuestra herencia está en las edificaciones, en los paisajes naturales como el Cerro de la Silla. Es un patrimonio nuestro. El patrimonio tangible, que es lo que podemos tocar, lo que podemos visibilizar, pero también está el patrimonio intangible, que es la música, la comida, la danza, las tradiciones. Esto es lo que vamos a salir a conmemorar en esta décima edición, en la cual vamos a sentirnos orgullosos de ser norestenses. Es un evento, me imagino yo, para toda la familia. Efectivamente, las actividades, que en esta ocasión son más de ciento ochenta actividades, en las cuales en su mayoría son gratuitas. ¿Ciento ochenta en un día? Sí, simultáneos. A ver, cuéntame así como lo más que puedas. Lo más que podamos, bueno, va a haber recorridos en los municipios, estamos también muy contentos de que tenemos presencia en cuarenta y cinco municipios del estado. Si recordamos que tenemos el treinta y uno, es la mayoría realmente, entonces no necesitan trasladarse a la era metropolitana. También en su municipio van a poder tener alguna actividad para conmemorar. Entonces hay recorridos por el patrimonio histórico, algunos cronistas también, participa la Asociación Estatal de Cronistas, ellos van a estar dando recorridos en sus municipios. Pero también están instituciones públicas y privadas como el Valet de Monterrey, Marco, Papalote. Conarte tiene una agenda amplísima de actividades. Entonces, de verdad, son más de ciento ochenta actividades para toda la familia. Platícame cómo le puedo hacer si quiero ir a los recorridos. Me llama mucho la atención lo de los cronistas, porque a veces los niños, los que tenemos niños chiquitos, nos preguntan cosas y desgraciadamente no las sabemos. Y luego googleamos y no quedan muy claros ciertos detalles. Entonces, nada como la información verídica, ¿no? Es correcto. Los cronistas van a estar platicando de viva voz en muchos de los municipios y explicando cada monumento que se tiene, desde las plazas, las iglesias, las casas con historia. Pero también los cronistas han realizado actividades virtuales, algunas de ellos, que no tenemos que trasladarnos a municipios. Por ejemplo, Aaron Berry, que está un poco retirado del área metropolitana, pero si nos le interesa, podemos ver un video con un contenido explicando, sobre todo para que los niños conozcan y valoren su patrimonio. Claro, lo que hay, simplemente que en su cabecita, ellos y nosotros también nos ubiquemos. Porque a veces nos dicen, Aaron Berry, ¿queda para allá o queda para acá? Y luego bien triste porque decimos, a ver, ¿queda para Laredo o para Macalem? Así es, esos son los referentes. Sí, los referentes. Lo importante es que sepamos, ubiquemos mentalmente el mapa de nuestro estado, nuestros diferentes municipios, y para arriba, y para abajo, y para el lado, y para el otro. Las comidas, eso yo siento que esas sí las ubicamos. Sí, yo creo que sí, pero por lo que tú mencionas, precisamente en la agenda, que la pueden ver gratuitamente en internet, es patrimoniodenuevoleón.org. Ahí están todas las actividades, los teléfonos de contacto de las instituciones para aclarar cualquier duda, pero también está organizada, como tú lo mencionas, por zonas, zona titrícola, la zona norte de la ciudad, la zona centro de la ciudad, el sur del estado. Ahí viene muy bien explicado cada área del estado de Nuevo León, en la cual te interesa tener la actividad, lo consultas y ya vamos por rumbo. Lamentablemente es un día, no podemos correr para todos lados, pero sí, checa la agenda, ve para qué rumbo más te interesa. A mí me interesaría, por ejemplo, los rumbos que más desconozco. O sea, por ejemplo, yo voy mucho para allá, para la zona citrícola, entonces a lo mejor en esta ocasión lo dejo pasar y me voy por otros rumbos que desconozco y que también son maravillosos. Por ejemplo, algo aquí que está cerca, un poco para el norte de la ciudad, es la Hacienda San Pedro, que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que va a tener un recorrido presencial. Ese día es una bellísima hacienda norestense. Claro. Que siempre está abierta, pero en esta ocasión van a contar con un historiador. Es el que haga el recorrido y está ubicada en Suazo, es correcto. Está aquí a la vuelta, realmente como ha crecido la ciudad, está aquí a la vuelta. Ya es parte de la zona conurbana, pero bueno, es lo que tú decías, si ya tendemos de manera natural a la ciudad de Santiago, Allende, Montemorelos, pues dénse una vuelta también hacia el norte y hay actividades. Insisto, en la agenda viene muy bien explicado y se la van a pasar extraordinariamente bien en familia. Es un día a disfrutar en familia. Maravilloso, pues ya tenemos el plan para este 12 de marzo. Entren a las redes sociales, la página es? Día del, perdón, patrimoniodenuevoleón.org Patrimoniodenuevoleón.org Ahí está toda la información y haga el plan. Y para dónde apunta el huarache, diría mi abuelita. Para dónde nos vamos, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Lo importante es celebrar este día, celebrar nuestro patrimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ti. Continuamos con más, nos vamos a ir. Continuamos con mucho más de Nuestra Mañana. Nuestra Mañana